El ciudadano Pablo Calderón, oriundo del municipio de Mogotes, vereda Hoya de los Pájaros, relata haber llegado a estos terrenos de propiedad privada ubicados por la vía central de acceso al barrio San Martín, Punta del Este. En opinión del ciudadano, él no necesita tierras, porque el mundo es muy grande. Aquí en este sector donde estoy viviendo, llevo 17 meses. Yo me pareció tan buena la tierra, que me puse a sembrar unas matas. Por tierra yo no niego para nada, yo tierra es lo que hay, el mundo no es chiquitico como lo creemos, que parece una mosca, mentira, el mundo es grande. Él es consciente de que está invadiendo el terreno y lo va a desocupar por un proyecto que hay para este sector. La dueña del terreno lo único que vino hace dos meses fue que desocupara porque iban a meter el bulldoz para neficar esta joda. Hasta la fecha no ha sido requerido por ninguna autoridad ante su ubicación, por el contrario, le han ayudado. La policía, toda esa gente, han sido muy amables aquí con yo, me han ayudado fuertemente. Yo me pegó aquí un dengue que duré cuatro o cinco días debajo de una mata de pasto, ahí venían a visitarme. Dice entender a quienes critican la suciedad que hay en el lugar, pero lo justifica porque lo considera fuente de vida y supervivencia. Me han dicho que recoja eso, que se ve muy deshaciado. Yo vivo de la chatarrería y gracias a Dios que siquiera todavía sea capaz de andar y cargar maletas y joder por ahí y hablar con la gente. Gran parte de la vida de Pablo Calderón la ha pasado deambulando por el país. Yo estuve unos pocos años en San Vicente Chucurí, estuve otros años en el Maidalena, 12 años manejé motor Canuma por el Maidalena. Santander lo conozco al derecho y al revés. Pablo Calderón dijo que espera el desenlace, es decir, cuando la máquina destruya su hogar. Yo me estoy aquí hasta que ya digan, veo la máquina aquí, que se vaya todo el zarzo ese con todos los llamas para abajo y punto. En el tiempo que lleva en este lugar, 17 meses, fue reiterativo en afirmar que de algunas personas ha recibido solidaridad para supervivir, pero que espera hasta última hora a ver qué pasa, ya que vive con un perro y cuatro pequeños gatos.